Radio Coyaique, Canal 4, presentan 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 a Camilo Escalona Medina, militante del Partido Socialista, ambos han traído sus adherentes aquí a que los acompañen, les pido que mantengan silencio durante esta conversación, de ahí tendrán el tiempo para poder hacer los descargos respectivos. Bueno, como están viendo en su pantalla, acaba de llegar a este panel de debate también Pilar Cuevas, militante de Renovación Nacional y ex intendenta de la región de Aysén, entre otros cargos que tiene dentro de su currículum. A los tres les doy las gracias, la bienvenida y deseándoles el mayor de los éxitos en esta conversación que esperemos que sea provechosa para que los habitantes de esta región puedan tomar una decisión el próximo 19 de noviembre, en donde en la papeleta se van a encontrar, además de con ustedes tres, con otros 10 candidatos más al Senado. Vamos a conversar, vamos a partir con este primer bloque de preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes respecto a un tema, una pregunta dirigida y luego también sus compañeros de mesa tendrán la oportunidad de rebatir, contestar en base al mismo tema o retrucar algo que haya dicho a quien fue interpelado. Finalmente a quien se le hace la pregunta inicial tendrá un espacio al final para redondear también tomando las inquietudes y los comentarios que realizaron sus otros dos compañeros de mesa. Teniendo las reglas caras del juego, vamos a comenzar. Vamos a conversar con Pilar Cuevas, justamente, quien se acaba de integrar. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Bueno, durante su administración como intendenta se registró el mayor movimiento social del que se tenga registro en la región y también en el país. Usted en representación del Ejecutivo asumió 10 compromisos con esta región que formaban parte de este petitorio. Ninguno que se haya concretado durante su gestión. ¿Promoverá alguno de ellos durante su eventual llegada al Senado? Puede aclarar la pregunta porque no es efectivo lo que está diciendo. Hay muchos compromisos que se concretaron y otros quedaron encaminados y no se concretaron durante esta administración. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el parqueadero de camiones para el sector de los camioneros que quedó el sitio comprado con fondos del gobierno regional. La zona franca que quedó el decreto que era materia de ley y quedó el decreto firmado, listo para zonas aisladas, una zona franca especial como el territorio de Aysén y que quedaron las bases de licitación listas con los recursos adquiridos para la compra de terreno y seguir avanzando. El bono famoso bono que partió como bono de leña pero después al año siguiente pasó a ser un bono de calefacción que hasta el día de hoy se mantiene por 100 mil pesos para la ciudadanía. ¿Pero ese bono comenzó a ser entregado antes del movimiento social? No, ese bono partió con el movimiento social. Es una de las cosas que no estaba en el plan Aysén y que siempre lo hemos reconocido así, no estaba dentro de los proyectos que nosotros habíamos planteado para los cuatro años de gobierno y sí estaba la unidad de hemodiálisis de Puerto Aysén, el hospital de Puerto Aysén y una serie de instrumentos que también formaban parte del petitorio pero que ya estaban incorporados en el plan Aysén, por lo tanto era cosa de ejecutarlos más temprano que tarde, pero sí estaba el compromiso. Por lo tanto yo siento que hicimos la tarea, las mesas trabajaron, se avanzó muchísimo y siento que hoy día quedaron muchas cosas en el tintero que no se lograron avanzar. De esas cosas que quedaron en el tintero y que era el origen de la pregunta, ¿usted va a buscar promover alguna vez del Senado? Por ejemplo, el sueldo regionalizado, el subsidio a los combustibles. Mira, yo creo que hay que hacerse cargo primero de la actual administración porque no se avanzó nada, yo no escuché absolutamente nada durante estos cuatro años que se reclamara ni el sueldo regionalizado ni la nivelación de zona, que son cosas históricas, pero que no se avanzó absolutamente nada ni se reclamaron con la fuerza que se reclamó en el gobierno o en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Yo espero que los compromisos que nosotros asumimos con la región de Aysén ahora son los que podremos cumplir y son los que claramente sacaremos adelante. Pero sí espero que la zona franca que se ha demorado tanto sea una realidad porque efectivamente quizás para los insumos normales hoy día ya no tiene mucho sentido, pero sí es un compromiso que no se cumplió durante estos cuatro años y hay que cumplirlo. Y también avanzar para que pueda ser una zona franca con locales remotos, no es la palabra locales, pero ese es el concepto, donde se pueda también incluir de alguna manera una baja en el costo real de lo que puede ser los insumos y combustibles. Perfecto. Candidato Escalona, ¿usted conoce el petitorio del movimiento social y si lo conoce hay alguna de esas inquietudes planteadas por esta región que le parezca a usted interesante o que sea de su interés promover en una eventual llegada al Senado? Bueno, yo he recogido la primera demanda, la que presidí el petitorio, de una manera que me parece viable. No la he copiado, sino que he recogido su espíritu y su sentido. Esa demanda era subsidio a los combustibles, es decir, enfrentaba el tema de la energía. El gobierno entonces, a través del ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, señaló de que un subsidio a los combustibles era fuente de contrabando. Generaba contrabando porque es fácil de movilizar de un lugar a otro, sobre todo donde hay carga con camiones de alto tonelaje. Y que, en consecuencia, al haber contrabando, podía haber mafias que se disputaran esa alternativa y fue enfático en consecuencia en rechazar la alternativa subsidio al combustible. Lo que yo propongo, independientemente de la baja del precio de la tarifa de la luz en los meses de octubre, noviembre, diciembre, por el proyecto de equidad tarifaria, es el establecimiento de un subsidio eléctrico que establezca una baja permanente en el costo de la energía en la región. O sea, yo recojo lo que fue la preocupación del movimiento Tu Problema es mi problema, dado que efectivamente los costos de la región son, en el ámbito de la energía, muy difíciles de poder eludir como un problema esencial para la calidad de vida de Cabo Agar y para el proceso productivo de la región. Hace poco día atrás salieron cifras que me reafirman mi posición. En este caso se trata de la cifra de aumento de la producción de los centros de cultivo de la acuacultura en un 44%, es decir, una cifra considerable. Y he podido comprobar, conversando directamente con las personas de la producción de salmones, que ninguna de esas nuevas alternativas productivas significó un aumento del procesamiento de la acuacultura en la región. Es decir, esos salmones fueron trasladados hacia Dalcahue, Chonche, Calbuco y Puerto Montt. Y la razón esencial, no única razón, pero la razón principal, el alto costo de la energía, que lleva incluso a que las empresas estén dispuestas a traspasar varios centenares de kilómetros en los biners, es decir, en las barcazas transportadoras de los salmones, hacia otra región, porque el costo en Aicela resulta prohibitivo. Es decir, se ha ratificado desde mi punto de vista que para la producción industrial, comercial, para el turismo y para la calidad de vida de los hogares y para la descontaminación de la ciudad de Coyaki, es fundamental el establecimiento de un subsidio eléctrico que abarate el costo de la luz. Perfecto, muchas gracias. Paz Foy, si que usted fue funcionaria de este gobierno en dos cargos bastante importantes, bueno, Subdere, gobierno regional, también en la provincia de Aysén como gobernadora. ¿Cómo evalúa el trabajo que realizó su gobierno para cumplir estos acuerdos adoptados con la región? Lo primero que quiero señalar es que fui parte activa de ese movimiento social y que responde un poco a lo que ha sucedido en nuestra región en un estado de abandono de muchos temas por largo tiempo. Son demandas históricas y que tuvieron su estallido en ese momento. Y recojo absolutamente lo que se planteó en el movimiento porque además nos hemos hecho cargo como gobierno de responder a eso. Tenemos la universidad, que fue una demanda histórica que la presidenta Bachelet recoge y si bien hoy día estamos en una etapa inicial de instalación, tenemos que hacer la nuestra, tenemos que hacer nuestra universidad, incorporarle los temas de ciencia y tecnología. Recojo el tema del plan de zonas extremas. Hasta ahora habíamos tenido múltiples ideas de planes, el plan Aysén, el plan austral, los más antiguos recordarán, pero nunca un plan financiado por un decreto supremo. Hoy día esta región está en mejores condiciones que hace cuatro años atrás para ser más competitiva. Esta región hoy día ha podido suplir los temas de agua potable, alcantarillado, electricidad en muchas de las zonas más aisladas de la región. Nosotros somos una región joven que evidentemente esto no se va a acabar en un solo gobierno. Quien pretenda decir yo voy a solucionar en cuatro años de gobierno todos los problemas de Aysén es imposible. Nosotros tenemos que generar un planteamiento de más largo plazo y por eso yo no creo en los subsidios. Efectivamente hoy día lo que tenemos que hacer es desarrollar el potencial energético que esta región tiene. Fíjese que hoy día estuve en Marine Harvest y le pregunto respecto a este tema de la energía. ¿Qué importancia tiene la producción de la energía? Y me dicen es marginal porque ya hoy día nosotros sobrepasamos el estándar mínimo de producción y por lo tanto un subsidio no resuelve los problemas. Pero sí resolvería poder aprovechar el potencial en energías renovables que nosotros tenemos como región. Entonces creo que son temas que vamos a tener que necesitemos en el Parlamento seguir trabajando en forma permanente con los gobiernos de turno y que no se van a acabar en cuatro años. Vamos a seguir profundizando y avanzando. El tema de salud es un tema central. El tema del sueldo regionalizado, de las pensiones son temas importantes en nuestra región por los altos costos de vida que tenemos. Muchas gracias. Pilar, usted se le hizo la pregunta de origen. ¿Hay algo que quiera acotar respecto de los alcances que realizaron sus compañeros de mesa? ¿Está de acuerdo con ello? Mire, yo creo que el tema del costo de la energía es vital corregirlo en la región de Aysén. No comparto también el tema de subsidio, al igual que PAS. Podemos tener algunos matices distintos, pero lo que aquí hace falta es cambiar la matriz energética. No podemos seguir quemando petróleo. Tenemos abundante agua, serán centrales de paso. Hay proyectos eólicos. Aquí lo que hace falta es cambiar el sistema mediano, que es el que hoy día permite que el generador y el que transmite sea el mismo actor, que es una sola empresa. Aquí tienen que entrar nuevos actores para poder abaratar el costo de la energía. Y eso también lleva de la mano que pueda ser la energía más barata y al mismo tiempo un tema que no lo hemos debatido aún, pero que hoy día es gravitante, es la contaminación ambiental que sufrimos todos los quienes vivimos en Coyhaique y que es un tema de salud pública. Por lo tanto, yo sí creo que eso hay que tomarlo muy seriamente. Y con respecto a la histórica del movimiento social, yo sí comparto que eran demandas históricas. El tema es por qué se exige a un año de gobierno, a un solo gobierno, que ejecute todo lo que sabemos que es un abandono de generaciones. Hoy día la gente sí, sigue sintiéndose igual de abandonada, sigue sintiendo ese mismo desapego, pero con un dejo bastante más amargo y sensible que siente que muchos de los líderes del movimiento social los dejaron abandonados también. Por lo tanto, hoy día hay un doble sentimiento y que hay que hacerse cargo de eso porque hay que recuperar también las confianzas que se perdieron en quienes se pusieron en ese momento. Perfecto, muchas gracias. Camilo Escalona, usted... no, vamos a la siguiente pregunta. Ya cerramos el primer bloque de la pregunta. Usted fue senador por nuestra vecina región de Los Lagos, con quienes compartimos no solo límites terrestres, sino que también compartimos un acuerdo denominado zonas contiguas. Usted tuvo participación activa como mediador en la generación, digamos, de este acuerdo. ¿Por qué habrían de votar por usted los pescadores de esta región sin muchos y por una gran parte del sector es rechazado? Por la sencilla razón que yo siempre promoví un acuerdo que fuera beneficioso para todos. porque yo entiendo que el senador de la república es para todos los chilenos y chilenas. Es una razón esencial de mi participación en política. La búsqueda del bien común, que se expresa en todas las regiones y que tiene en consecuencia que materializarse en acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto del país. Y en el periodo en que hubo acuerdos de zonas continuas durante mi periodo de senador, siempre esos acuerdos fueron acordados por ambas partes. Nunca hubo un acuerdo que beneficiara a una parte en contra de la otra. Nunca. Siempre fueron acordados. Y en consecuencia siempre fueron compartidos. Porque sin que yo me involucrara directamente, porque tampoco corresponde a un parlamentario involucrarse directamente en la distribución de bienes materiales de manera directa, porque eso corresponde a la autoridad del poder ejecutivo del país, y a un parlamentario le está vedado constitucionalmente participar directamente en la distribución de bienes materiales que se correspondan a dinero del Estado, esa es una de las normas básicas de propiedad. En consecuencia, lo que uno puede hacer es promover u orientar un acuerdo de bien común. Y todas las veces en que hubo en mi periodo de senador la necesidad de un acuerdo de zonas continuas, siempre fue por acuerdo de las dos partes. Es decir, siempre se salvaguardó el bien común. Hay muchos pescadores que pueden no estar de acuerdo con usted. No, pero yo le ruego que mis conchincantes o competidores puedan emitir un juicio. Por supuesto, en eso vamos. Yo esperaba de moderador que cumpliera su rol de moderador. Y lo estoy haciendo. Mi rol es contra preguntar, usted verá cómo responde. Yo le podría afirmar exactamente lo contrario, que he recibido, he recibido de verdad, se lo podría acreditar. Y reiterar a veces, en todas las ocasiones en que esto fue acordado y discutido, que las partes firmaron por su propia decisión, porque el acuerdo no les perjudicaba y salvaguardaba el bien común. Perfecto. Paz Foisi, el acuerdo de zonas contiguas implica, por ejemplo, un pago desde la región de los lagos hacia la región de Aysén para ser entregado en beneficio de los pescadores de esta región. Un pago que muchas veces se ha visto retrasado y que ha sido en general la causa de las mayores movilizaciones o de las mayores molestias que se han generado en los pescadores. Usted fue parte de ese gobierno y de la gestión que se intentó realizar. ¿Cuál es la autocrítica, digamos, en poner en marcha este plan? A ver, en primer lugar, yo creo que los parlamentarios tienen que legislar. Y efectivamente, ese aspecto de la ley que permite este acuerdo acuerdo entre pescadores sin considerar el estado de los recursos, qué significa para una región el depredar de un recurso, es un mal sistema. Es un mal sistema porque efectivamente con recursos que pertenecen a todos los chilenos, hoy día se permite el ingreso de embarcaciones, donde además no hay ningún poder de fiscalización a extraer todos nuestros recursos. Recordemos que en algún momento el 80% del erizo que se procesaba en Chile se venía de las costas de Aysén. Y sin embargo, lo que queda acá en la región es nada. Por lo tanto, me parece que la primera responsabilidad que tenemos que tener es cómo nosotros administramos de forma eficiente nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, creo que este peaje que cobran en cierta forma los pescadores de Melinca para poder ingresar, afortunadamente hoy día ha tenido madurez de parte de los dirigentes. Este año no se firmó el acuerdo justamente por eso, porque ellos se han dado cuenta que en el mediano plazo no ha significado un desarrollo importante para Guayteca. Guayteca sigue teniendo los mismos problemas que hace 8, 10 o 12 años a pesar de los acuerdos de áreas contiguas. No tienen alcantarillado, recién se incorporaron a la luz eléctrica 24 horas, el agua potable es deficiente, tienen precariedad en las viviendas, no tienen regularización de títulos de dominio. Recién el año pasado agresó el primer grupo de jóvenes de cuarto medio, o sea, recién hay liceo. Por lo tanto, aquí yo creo que la responsabilidad nuestra es cómo legislamos para el bien común efectivamente, pero cuidando nuestros recursos y que ese bien común sea compartido por todos. No que sepáis un peaje donde al final hemos visto con preocupación que han aumentado los índices de alcoholismo, que finalmente las cosas que se adquieren con este peaje son vendidas después de menor costo. Entonces, no nos engañemos. Yo creo que aquí seamos serios en los planteamientos, las áreas contiguas no han resuelto los problemas, han depredado los recursos y la región ha perdido parte importante de su patrimonio. Perfecto, muchas gracias. Pilar, ¿puedes creer que fue una buena decisión implementar el plan de zonas contiguas? Mira, yo creo que no es una buena decisión. Creo que es una solución que encontró en su minuto el gobierno central para apagar los incendios en Chiloé, donde había más votos y más presión política. Seamos bien sinceros, a mí me tocó vivirlo. El acuerdo de zonas contiguas es que van dos intendentes y firman y muchas veces a espaldas de los pescadores. Yo, a lo menos, tengo a mi haber y a mucha honra de que el acuerdo que a mí me tocó firmar en la época fue socializado con todas las caletas de pescadores. Y eso lo recuerdan hoy día los pescadores en toda la región de Aysén. Yo pido respeto, así como se respetaba a los demás contrincantes, por favor. Lo puedo decir con absoluta convicción. Usted puede ir y preguntarle a todos los pescadores del litoral si en la época de la intendente Acuevas el acuerdo de zonas contiguas fue firmado y aprobado por ellos. Tiene la rúbrica de todos los sindicatos de pescadores. Y lo hicimos así justamente porque eran ellos quienes iban a padecer y no los de melincas, que justamente a ellos no les perjudica porque hay una zona de exclusión. Y donde venían a pescar, la flota de la décima, era bastante más abajo. Nosotros limitamos el área geográfica. Exactamente hasta Islas Huichas. En mi periodo se eliminó Islas Huichas. No se podía pescar ahí. Se redujo el área geográfica y se redujo el número de productos a capturar en la zona de Aysén. Es efectivo que no tenemos ninguna capacidad de fiscalización. Es absolutamente imposible lograrlo. Nuestros fiordos son interminables. Y yo creo que en el último acuerdo de zonas contiguas los pescadores estaban molestos porque se sintieron inconsultos. Y lo han dicho una y otra vez. Y lo repiten hoy día los pescadores de Huichas, de Aysén, de Puerto Cisnes. Yo me quedo tranquila con lo que converso hoy día con ellos y que creo que no es un buen acuerdo para Aysén, que lamentablemente es una decisión tomada políticamente desde Santiago y donde normalmente termina poniendo el peso la décima región sobre la undécima porque gritan más fuerte, porque se toman los puertos, porque arde Chiloé y hay que pagarlo de alguna manera y termina pagando Aysén. No estoy de acuerdo con eso. Perfecto, gracias. La pregunta se le hizo a usted, Camilo Escarona. ¿Hay algo que quiera agregar para cerrar este tema? Bueno, si yo le puedo asegurar a nuestro televidente que si yo estoy en desacuerdo con algo yo no lo firmo. Yo no tengo una doble conducta. Si ese acuerdo es tan malo y una persona tiene la primera responsabilidad en el gobierno regional no puede simplemente firmarlo. O sea, es una forma de hacer política deplorable. Si la autoridad tiene convicción tiene que actuar con mínimo respeto a sus propias convicciones. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Va dirigida a Bafoisi. Esta semana apareció el expresidente Eduardo Frei, un militante histórico de su partido, prestándole apoyo justamente a su compañero de panel, Camilo Escarona. ¿Se siente respaldada por sus bases para enfrentar esta candidatura? Absolutamente. Creo que para mí es fundamental el apoyo de los dirigentes, de la gente de Aysén y la verdad que con el respeto que me merece el presidente Frei o el presidente Lago, ellos representan el viejo estilo de hacer política. Un estilo que no representa los intereses de Aysén. A mí me alegro que otras personas requieran de ese tipo de apoyo para presentarse en una región. Yo francamente no los requiero. Quiero contarles que el presidente Frei grabó para todos, pero efectivamente no requerimos ese tipo de apoyo. Yo valoro más el apoyo de mi gente, de los dirigentes sociales de la región. Ese es el apoyo que necesito. Y quiero decir algo respecto del tema anterior, porque me tocó ser gobernadora en el año 2002 y en ese tiempo los hueonavales representaban en la mesa del erizo a la región para la firma de las áreas contiguas. Y yo no firmé ese acuerdo. Y nos paramos con los pescadores y nos fuimos. O sea, las convicciones siempre han estado. Bravo, 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 bravo. Les pido, por favor, calma al público presente en la sala. Muchas gracias. Camilo Escalona, tras el apoyo que le prestó Eduardo Frei a usted, el senador Patricio Walker, a través de redes sociales, difundió un video en donde calificaba esto de inaceptable. ¿Qué opinión en realidad le merece el llamado y la calificación que le hace a este apoyo el senador Patricio Walker, teniendo en consideración que él sale senador también por contar con el apoyo del Partido Comunista y de los partidos que hoy lo apoyan a usted? Bueno, yo pienso que sea una posición mezquina. Que no tiene altura de miras. Porque al presidente Eduardo Frei lo elegimos todos. Ayer en el encuentro social con la ministra Narváez acercó a Valdemar Carrasco a decirme que su crítica a Frei no era hacia mí, que era hacia mí tenía una posición de respeto y consideración. Y yo le repliqué exactamente lo mismo. Yo no acepto esa explicación. Porque nosotros votamos por Frei. Votamos por Frei el año 93 y votamos por Frei el año 2009. Y especialmente este último año fue cuando muchas personas cruzaron la vereda. Se pusieron al otro lado de la calle. Estaban en la concertación y terminaron respaldando a la derecha. Y ese es un dato histórico, es un hecho que no tiene un ataque a nadie. Nosotros nunca alteramos nuestro respaldo a Frei y tuvimos con él una posición de lealtad inalterable. Quienes le dieron la espalda fueron los que abandonaron la concertación. Los que formaron el PRI. Los que nos privaron de la mayoría en el Senado primero. Y que luego facilitaron el chufo de Piñera después. Que estuvieron en su gobierno en diferentes responsabilidades. Y que luego se volvieron a cambiar y se instalaron en el gobierno de Bachelet con otras nuevas responsabilidades. Es decir, los que tienen que dar explicaciones acá son los que siempre se han instalado bajo el sol. Los que independientemente si gobierna la derecha o la izquierda tienen cargo público. Los que siempre reciben las prebendas del Estado. Esos son los que tienen que dar una explicación por su falta de lealtad. Porque el tema de las convicciones políticas es un tema muy profundo. Que es aquí donde se prueba si hay convicciones o no hay convicciones. Sin ser militante del Partido Socialista en el año 2009 nosotros estuvimos con él hasta que se contó el último voto. Nuestro partido invirtió parte de su propio patrimonio para trabajar con él. Cuando quienes le tenían que apoyar lo abandonaron. Y no tuvieron la mínima lealtad que debían tener. Entonces en esta historia que no es breve porque finalmente las personas hoy muestran desencanto frente a la política precisamente por las conductas que no son pruebas. Porque la probidad en política tiene esa relación con una coherencia y una consecuencia que se mantiene en el tiempo. Y esa es la que nosotros hemos mantenido. Por eso tenemos a mucha honra el respaldo del expresidente Eduardo Frei Wistagli que yo en esta oportunidad vuelvo a agradecer sinceramente. Perfecto. Les pido por favor silencio para poder continuar. Muchas gracias. Pilar Cuevas ¿qué le parece a usted que un expresidente le preste apoyo a un candidato de otra colectiva? La verdad que es una discusión en la que yo no tengo parte. Tendrán que debatirlo entre los dos candidatos que están aquí confrontados con este tema. Yo sí creo y espero que el apoyo hacia Sebastián Piñera en la segunda vuelta se materialice por quienes simplemente quieren un cambio y vivir mejor y como lo han venido dando las encuestas. El cómo lo logran o cómo arreglan internamente sus problemas en la nueva mayoría no es algo en lo que uno puede intervenir simplemente invitar a que hay mucha gente y sí lo hemos percibido así que votó por Michelle Bachelet hace cuatro años atrás hoy día va a votar por Sebastián Piñera y no hay gente que esté en algún partido político bueno a los telespectadores les puedo decir que aquí en la sala hay bastante gente adherente al candidato a senadora Escalona y a la candidata a senadora Paz Foicic que no me dejan a veces hablar porque empiezan a pifiar esto es así les voy a pedir escuchenlo ustedes yo creo en el respeto los que dicen respetarnos siempre lo aceptan las ideas y el pensar distinto querida gente que está en el salón es un respeto sagrado les voy a pedir si es que por favor a los televidentes cada vez que escuchen algún ruido es porque no me quieren dejar terminar pero bueno es así solamente les quiero decir que hay mucha gente que votó por Michelle Bachelet hace cuatro años y nos hemos dado cuenta que hay también un espacio muy importante de ciudadanos que no es adherente a un partido u otro sino que tiene un sueño tiene una visión tiene un anhelo que quiere cumplir y va mutando y va cambiando y esta elección va a ser muy particular en ese sentido porque hay mucha gente que hoy día siente que Sebastián Piñera va a encarnar esos sueños y esos anhelos para estar mejor en un futuro gobierno perfecto gracias Paz la pregunta se le hizo a usted tiene su derecho a replicar me encanta que el señor Escalona se refiere a esos términos porque eso significa que él nunca ha vivido en esta región ni sabe quién es Paz Foyce Paz Foyce que estuvo en el comando de Eduardo Fé y le cuento no estuvo en otro comando y estuvo trabajando hasta el último día junto a sus camaradas y prueba de ello es que muchos de los que están aquí eran parte de ese comando en segundo lugar quiero decirle que en el gobierno de Piñera yo estuve en la calle ¿es así señora Pilar Cuerva? así es estuve en la calle en el movimiento social absolutamente al frente y lo muestra toda la historia y las fotografías que hay del movimiento fui parte inicial del Patagonia Unida un movimiento que empezó se gestó en el momento en que tuvimos que enfrentarnos al tema de Hidro y Sen así es que de verdad le invito a conocer un poco más de la historia de nuestra región y la historia política y quién es quién muchas gracias le voy a pedir al público que la idea de este debate es poder escuchar los planteamientos de sus propios candidatos si ustedes no mantienen el respeto y el silencio que no se va a lograr y es la gente en sus casas quien no va a poder escuchar sus propuestas así que les pido por favor que mantengan silencio al final va a haber un espacio para que ustedes puedan expresarse gracias Pilar Cuevas durante su administración como intendenta el presidente de la época Sebastián Piñera le dio prioridad presidencial a la pavimentación de la carretera austral a fin de cuentas y luego de que usted dejara y de que Sebastián Piñera dejara la presidencia del país había un total aproximado de 24 kilómetros pavimentados de un total de 1.255 que tiene la carretera estamos hablando de pavimentación no de trabajos realizados de mejora que sí pueden haber sido realizados usted en su cargo de intendenta tuvo a su cargo es el mayor cargo político al que se puede ostentar y también tenía bajo su administración los recursos de esta región ¿por qué no se pudo cumplir o avanzar más en esta materia? Mira lo que pasa es que cuando tú hablas arreglos y también lo ha padecido el actual gobierno primero decir que la pavimentación de la carretera austral no estaba contemplada ni en el gobierno anterior a Sebastián Piñera ni en lo que venía sino que simplemente ripiarla para nosotros fue un desafío bastante importante obtener la prioridad presidencial para pavimentar la carretera austral y que siento que es un tema de Estado con la región de Aysén más allá del gobierno no de turno de paso decir que en los últimos 25 años la concertación ha gobernado 21 y nuestro presidente Piñera gobernó 4 y espero que sean 4 más pero esto no tiene que ver con esta brecha de tiempo esta otra para poder pavimentar la carretera austral se requieren las obras básicas de pavimentación eso no puede ser de otra forma si tú no partes con eso no puedes pavimentar nosotros logramos hacer las obras básicas de pavimentación y priorizar toda la ruta 7 norte que es lo que estaba de Puyuhuapi al norte de la junta hacia el sector La Tolva que acaba de ser inaugurado pero para poder inaugurar ese tramo de pavimentación había que hacer las obras básicas y antes de hacer las obras básicas que es lo que se está haciendo hoy día también previo a Puyuhuapi es dinamitar mucha roca y mucha piedra para poder hacer el ensanche en los caminos así es que básicamente nosotros cumplimos con hacer todos los kilómetros que había que hacer para poder avanzar en la pavimentación yo siento que esto más allá de que si gobierna un presidente u otro tiene que tomarse como una política de Estado y esta carretera tiene que estar pavimentada tal como se dispuso en su minuto de aquí al 2022 a lo menos hasta Cochrane y que eso sí se puede hacer cuando tú inviertes una buena cantidad de recursos y con obras y haciéndolo simultáneamente con distintas empresas para eso el PETSE tuvo una oportunidad de lujo para haber enfocado muchos más recursos a la pavimentación de la carretera austral se diversificó en otros proyectos no me corresponde a mí decir si bien o mal pero yo en lo personal habría focalizado para provocar de verdad un cambio radical en la conectividad de la región por la cantidad de recursos que eso implicaba perfecto muchas gracias se me quedó en el pintero agregar que en este bloque de preguntas las preguntas son dirigidas a cada uno de ustedes así que terminando con usted pasamos a Camilo Escalona el desarrollo de una asamblea constituyente para modificar la constitución es algo que se viene escuchando hace tiempo cree que seguir el camino de la asamblea constituyente es lo más óptimo o debemos hacer por ejemplo lo que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos que fue un poco maquillar la constitución y tratar de ir arreglándola en el camino mire durante el gobierno de Ricardo Lagos no se maquilló la constitución se consiguieron los avances democráticos más importantes de este periodo se los voy a reiterar se terminó la inamovilidad de los comandantes en jefe de la fuerza armada o sea el jefe estado civil tiene la posibilidad de deponer a la máxima autoridad militar si esta no cumple su rol constitucional legal y reglamentario eso le está impedido hasta el año 2005 segundo se terminaron los senadores designados y el senador vitalizo usted recordará de que Pinochet pudo haber sido senador designado hasta marzo del 2006 y su aventura en Londres le terminó con esa facultad constitucional que la disponía bueno eso se terminó en ese paquete constitucional se modificaron las atribuciones del consejo de seguridad nacional se modificaron las atribuciones del tribunal constitucional en fin o sea hubo reformas en ese en ese paquete del año 2005 que son fundamentales para la estabilidad democrática que hoy día tenemos como país no sería Chile el mismo si no se hubiera hecho ese paquete de reforma constitucional ahora avanzar hacia una nueva constitución es un propósito que persigue los gobiernos democráticos es un objetivo que no hemos dejado de lado y que la presidenta Bachelet tiene el compromiso de presentar una alternativa que esperamos ocurra en el curso de las próximas semanas una de ellas es que el próximo congreso nacional tenga la atribución de convocar una asamblea constituyente en ese caso naturalmente con esa propuesta en la mesa la vamos a respaldar no se ha formulado todavía pero para lograr llegar a una nueva constitución yo le quiero reiterar lo que es mi posición permanente desde los últimos 30 años si queremos tener una nueva constitución hay que tener una mayoría que la haga posible lo demás es instrumental el mecanismo se puede discutir lo que no se puede eludir es la necesidad de construir una mayoría nacional que haga posible tener una nueva constitución y por eso que trabajamos permanentemente por primero la fortaleza de la concertación y luego su ampliación con la incorporación del partido comunista y la formación de la nueva mayoría y por eso yo lo personal lamento ahora que tengamos cinco candidatos presidenciales diferentes de la misma raíz democrática restablecido el acuerdo democrático es posible contar con la mayoría nacional para avanzar hacia una nueva constitución perfecto muchas gracias Paz Poizic luego de que usted se le solicitara la renuncia como gobernadora de la provincia de Isen usted manifestó públicamente que no estaba entre sus planes presentar su cargo de elección popular fue el quiebre entre el gobierno y la democracia cristiana lo que apuró su decisión y que nos permite verla en esta postulación ahora hay varias cosas que son de público conocimiento la partida del senador Walker que abre un espacio la nueva ley de cuotas que nos permite a las mujeres competir en igualdad de condiciones respecto de otros candidatos y que permite que los partidos también incorporan a la mujer en este escenario y también la convicción profunda de que tenemos algo que aportar yo creo que hoy día las mujeres vamos a cambiar la forma de hacer política pensemos en que las mujeres hemos nacido siempre con internalizado en nuestro ser la voluntad de servir y de pensar en los demás yo creo que hoy día la política requiere ser humanizada requiere pensar más en el colectivo y dejar más dejar de lado el individualismo por lo tanto creo que aquí hay un espacio importante donde además los patagones tenemos que levantar la voz o sea tenemos una región que ya ha crecido una región que tiene una generación completa formada en el servicio público en la política que puede aportar y creo que cuando hablamos de descentralización de desarrollo local una de las cosas importantes es valorar los liderazgos regionales creo que en eso estamos al debe como país la centralización nos ha llevado a que también hay una centralización excesiva en la política y que se piense que poco menos que en Santiago solamente se producen los grandes pensadores del país yo creo que en regiones también existen liderazgos que son posibles de llevar al centro y mirar el país desde las regiones y esa es mi apuesta hoy día perfecto muchas gracias Pilar Cuevas después de terminado el gobierno de Sebastián Piñera usted se va a vivir a Santiago regresa hace muy poco ¿por qué no se quedó en la región a defender el legado de Sebastián Piñera? mira las decisiones personales que uno toma en la vida son justamente esos personales en mis cuatro años como intendenta que fueron de verdad una de las pocas o si no la única intendenta que ha estado los cuatro años de un periodo presidencial a diferencia de otros que han durado un año un año y medio y con bastantes cambios fue un trabajo muy intenso y con un gran desgaste familiar sobre todo con respecto a los hijos por lo tanto terminado el gobierno mi decisión fue estar al lado de mis hijos que estaban estudiando en Santiago y para eso creo que una madre hay momentos en que tiene que tomar esas decisiones y también porque soy una mujer que a diferencia de otras personas yo no vivo del Estado y en mi historia nunca he vivido del Estado tampoco siempre me he ganado la vida por las mías en el sector privado o en distintas cosas y también tenía que buscar una fórmula de generarme los ingresos pero básicamente estaba relacionado con el desafío personal de hacer familia que había dejado de hacer durante los cuatro años que fueron muy intensos pero la verdad es que yo desvinculación con la región nunca tuve de hecho estuve viniendo prácticamente todos los fines de semana o fin de semana por medio durante todo el 2014 el 2015 vine a lo menos tres, cuatro veces el 2016 no vine y el 2017 empecé a venir en abril con la primera venida de Sebastián Piñera a la región así es que del mito de tres años afuera en realidad no es tanto y creo que eso no quita que uno sienta el mismo amor por la región donde nuestros hijos se criaron donde crecieron donde fueron al colegio donde uno ha vivido y en eso con paz tenemos eso en común nuestros hijos o varios de ellos fueron compañeros en los mismos colegios eso no me desvincula de la región al contrario yo creo que me da una mirada de mayor cariño y cercanía creo y me la juego por eso en que con todo el respeto que nos puedan merecer candidatos que vengan de afuera la región hoy día tiene liderazgos locales como para poder elegir y no me parece que desde Santiago se diga quien puede o debe ser candidato por tal o cual región se elegirlo por domicilio efectivo en algún minuto justamente para evitar eso y bueno hoy día hay distintas fórmulas en que eso no se lleva a cabo pero creo que nuestra región merece gente que la conozca que la haya vivido y que la haya padecido de alguna manera entre la falta de médico la distancia los aviones que no salen ni llegan la nieve excesiva en fin todo lo que conlleva de alguna manera vivir en Aysén y hacer familia en Aysén muchas gracias bueno para dejarlo claro ahora el tema del domicilio requisito obligatorio solo para los candidatos a diputados y en base a eso mismo vamos a preguntarle a Camilo Escalona usted señaló en el diario El Mercurio voy a mirar la fecha para no equivocarme en octubre de 2016 que su motivación para postular al Senado era hacerlo por una región que no tenía parlamentarios del Partido Socialista usted recién en marzo de este año firmó un contrato de arriendo y lo hizo de manera pública de hecho no lleva un año viviendo en la región pero sí pretende representarlo durante ocho años en el Congreso ¿viene realmente por la presencia que requiere su partido en esta región o porque cree que es una región fácil de ganar por el respaldo electoral que el Partido Socialista aquí tiene? bueno lo primero que quería aclarar es la insinuación de haber simulado un domicilio le agradezco que usted lo haya aclarado antes que yo la reforma constitucional del año 2005 precisamente estableció que el Senado como institución de la República no demandaba de quienes se postulen a ella domicilio en ninguna región y en consecuencia efectivamente desde que asumí la invitación que me hicieron en el Partido Socialista en el mes de diciembre tomé las decisiones para instalarme en la región no tomé un arriendo en el mes de diciembre por la simple y sencilla razón de que en ese momento está la región llena de turismo de turistas así que no era posible pero efectivamente he tenido la posibilidad de enriquecer mi punto de vista sobre la región de recorrerla y sobre todo de conversar con las personas creo que hemos tenido un contacto intenso y tenemos los datos que son perfectamente comprobables que indican que hemos conversado con más de 1500 hogares en estos meses hemos tenido un contacto directo con las personas y las propuestas que hemos levantado y realizado no son de mi de mi invención son del diálogo social y no se no se asilan no se no se no no intentan parapetarse en el origen de nacimiento sino que responden a las necesidades que miles de personas me han planteado en el contacto cotidiano y sobre eso quisiera hacerle la siguiente afirmación independientemente del lugar donde las personas nacieron aquí en la región de Aysén hay un desencanto tremendo con quienes lo han representado en el parlamento hayan nacido aquí o hayan venido de afuera el desencanto lo abarca a todos por igual incluso cuando uno va al puerta a puerta lo retan a uno ¿y sabe por qué lo retan? por un diputado que era de la región y que ahora es candidato en Santiago en la comuna de San Miguel el diputado Fuentes le dicen y usted va a ser como Fuentes me dicen en la calle en el puerta a puerta usted también va a ser como Fuentes que no lo vimos nunca más entonces el el cansancio el desencanto el desaliento de las personas está vinculado con las conductas con la forma en que se responde al mandato que la gente entrega porque la gente se siente burlada porque la han engañado de manera vil ha habido un cinismo tremendo y donde más se refugia ese cinismo es cuando dice no, pues yo soy Patagón se piensa que con decir Patagón se tiene la fórmula mágica para portarse bien y vaya y usted pregunte en la calle ahora ¿qué fue de los representantes parlamentarios que había? ¿qué fue de los senadores que han estado ejerciendo durante este tiempo? entonces el problema es bastante más serio de conducta de rectitud porque lamentablemente la crítica política la crítica de la política que tienen muchas personas se justifica ¿y en qué se justifica? en que se busque la representación por cualquier medio con cualquier argumento en que se quiere tener poder por tener poder sin que existan las razones que legitimen ese poder y usted señala bien yo soy socialista siempre lo he sido desde los 13 años nunca he dejado de ser socialista entonces me parece a mí legítimo que como socialista yo hago un esfuerzo porque la fuerza política a la que he dedicado mi vida tengo una representación parlamentaria más amplia pero lo hago sobre la base de haber conversado con centenares con más de mil personas de haber estado dialogando con ellas para aprender y recoger lo que ellas querían lo que ellas demandaban y traducir esa opinión de las personas en una propuesta política y eso me permite afirmar hoy y lo puedo comprobar en la calle que la propuesta más regionalista porque apunta al problema esencial que tiene esta región que es el enorme costo que tiene la energía que es lo que no le permite progresar esa propuesta la que hemos formulado es la más regionalista que hay perfecto muchas gracias gracias muchas gracias por favor Paz Foisic hoy el escenario que enfrenta la democracia cristiana es un escenario de un partido fuera de pacto ¿cuál es el rol que jugaría usted desde el congreso si es que la propuesta de Carolina Goich no es la que termina convirtiéndose en la propuesta en la propuesta país y ya no termina siendo electa como presidenta de la república? desde el punto de vista político yo he manifestado cuál es mi posición respecto desde el punto de vista de representación de la región ahora desde el punto de vista político obviamente que nosotros tenemos un domicilio que nuestra candidata presidencial ha destacado estamos dentro de la centro izquierda nosotros vamos a buscar la unidad en ese sentido y vamos obviamente si soy electa parlamentaria a trabajar en esa visión con esa visión respaldando ese ideario político y obviamente sobre todo respaldando nuestro ideario regional yo creo que aquí tenemos una tarea pendiente durante el gobierno la presidenta Bachelet se impulsó una agenda de descentralización es urgente darle un salto a las regiones darle mayor autonomía poder no solamente tener la posibilidad de elegir a sus representantes sino que tener el traspaso de competencia suficiente para que las regiones puedan despegar y conversábamos recién del tema de la conectividad por ejemplo que es un tema de lo que yo he impulsado fuertemente porque pienso que efectivamente la región de Aysén se requiere conectar con el resto del país pero no podemos abandonar la conectividad interior nosotros estoy convencida de que esos son los temas que tenemos que ir abordando respecto de la región respecto de lo político está claro ese es el domicilio nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad por el reencuentro hoy día nosotros tenemos una posición como partido estamos defendiendo y recuperando el centro recuperando identidad como partido vamos a seguir en eso pero lo vamos a hacer con la dignidad y el respeto que merecemos con nuestros socios perfecto gracias nos queda muy poco tiempo así que les voy a pedir que guarden silencio para poder alcanzar a conversar todo lo que tenemos en vista de que tenemos poco tiempo les voy a pedir que brevemente muy brevemente ojalá en una frase nos pudieran comentar a todos cuál va a ser el principal tema que van a promover entendiendo que podrían ser eventualmente senadores de la república que deben velar por todo un país pero cuál va a ser el primer tema que van a levantar en pos de esta región desde el congreso partamos por Pilar Cuevas cambio de la legislación eléctrica para el cambio de la matriz energética y de verdad producir una baja en el costo no con subsidio perfecto Camilo yo sostengo que el mercado no resuelve el problema del costo de la energía si es por el mercado esta va a seguir subiendo y las empresas van a seguir abusando y el rol del Estado es fundamental y por eso en consecuencia yo voy a luchar para bajar el precio de la energía para que la región pueda crecer con un subsidio eléctrico del Estado de Chile la primera iniciativa es la eliminación del impuesto específico a los combustibles y del IVA para todos los consumidores y lo segundo que planteo con mucha fuerza es que no podemos ir resolviendo los problemas de uno tenemos que tener un paraguas y eso significa una ley especial de zonas extremas o de territorios rezagados tenemos problemas en vivienda tenemos problemas en salud tenemos problemas en energía bueno eso requiere un paraguas que le permita al Estado ir resolviendo los problemas que tienen los territorios rezagados perfecto muchas gracias ahora van a tener su espacio después de que hable cada uno de sus candidatos ya estamos llegando al término de este programa lamentablemente una hora se nos hace bastante corto por lo mismo les voy a dejar un espacio de no más de un minuto cada uno para que se dirijan a la gente que hoy nos escucha y después de cada una de las intervenciones de sus candidatos sus adherentes podrán aplaudirlo ya que es algo que han tenido ganas de hacer durante toda esta hora de programa bueno tú me pediste una frase que definiera el primer proyecto obviamente hay muchos más en los que uno quisiera trabajar al llegar al Senado no solamente en lo que es el costo de la energía sino que en la educación superior en cómo los incentivos de la inversión para la empresa privada pueden ser mejor para generar más y mejores empleos solucionar los problemas de salud me tomo esa revancha porque tú me vendiste uno y fui muy disciplinada en dar solo uno en cuanto a lo que hicieron los demás integrantes del foro yo lo que quiero es invitar a la ciudadanía de Aysén a creer y sentir que se puede vivir mejor se pueden hacer también las cosas mejor hoy día hay un gran desencanto la gente no lo está pasando bien muy por encima o mucho más allá de lo que se quiera instalar como discurso del actual gobierno la gente no lo está pasando bien necesita cambios y necesita una visión distinta en cuanto a la seguridad en cuanto al respeto que se ha perdido los adultos mayores la gente en la casa siente que hay una pérdida de respeto en su entorno no están tranquilos viviendo faltan temas de salud hoy día el tema de la UCI pediátrica que nos tuvo de cabeza durante todo el invierno con la guaguita con el virus incisial eso hay que cambiarlo definitivamente y hay que lograr una conectividad completa en la región de Aysén y esas son cosas que un senador de la república debe luchar y debe hacerlo de la mano con el ejecutivo el que esperamos que sea Sebastián Piñera creemos que las encuestas se van a materializar en votos yo creo que va a ser el futuro presidente de Chile y finalmente terminar invitando a la ciudadanía este fin de semana el presidente o el futuro presidente va a estar en nuestra región así que los invitamos cordialmente a sumarse aunque hay algunos que no les guste yo lo tomo como parte de la mitología política o esta cosa que los que se dicen más democráticos son los menos democráticos muchas gracias creanme que yo no voy a pifiar a nadie los invito cordialmente a vivir mejor junto a Sebastián Piñera en nuestra región si se puede muchas gracias Camilo Escalona por favor les voy a pedir que nos acostemos por favor lo más posible al minuto bueno yo junto con la lucha porque el Estado asuma su responsabilidad en el tema energético y baja el costo de los precios de la electricidad voy a trabajar porque se establezca un sistema regional de atención al adulto mayor aquí la soledad se siente las condiciones climáticas son muy duras y hay muchas personas que con una capacitación básica podrían formar parte de un sistema que en la región atienda a los adultos mayores que están solos voy a trabajar además porque los clubes deportivos tengan gratuidad en el acceso a las integraciones deportivas que el Estado el Estado construye pero que lamentablemente después impone costos que les resultan prohibitivos por la cantidad de personas que hacen la actividad deportiva en los clubes de barrio voy a trabajar por un subsidio que garantice propiedad a las personas que han hecho evolucionar sus hogares que han construido que han entregado parte de su terreno a la descendencia y que el Servio o las instituciones públicas los castigan cuando postulan a un nuevo subsidio porque no tienen regularizada su propiedad y eso a mí me parece fundamental no solo los ricos tienen que tener la propiedad segura también la gente humilde también los pobres tienen que tener la seguridad de la propiedad del hogar en que trabajan y por último les quiero decir vayan a votar con libertad con plena autonomía para decidir porque lo importante es el ejercicio democrático que nos ganamos con mucho esfuerzo para recuperar la libertad para Chile perfecto muchas gracias por favor nos queda una candidata más Paz Foy si tiene su minuto bueno yo quiero decirle a quienes nos escuchan a esta hora que el primer cambio lo provocamos nosotros al elegir a nuestra gente a la gente que vive en la región que siente los problemas porque los vive no los experimenta desde fuera cuando hablamos de adultos mayores estamos hablando de nuestra propia historia de vida y la situación que ellos tienen que vivir respecto de poder abastecerse con los medicamentos con las redes de apoyo solidario cuando hablamos de pensiones hablamos de nuestra propia historia de vida cuando vemos a nuestros padres ganando 145 mil pesos después de 44 años de ejercicio de la labor docente por ejemplo cuando hablamos de transformaciones profundas en nuestra región lo hablamos desde el conocimiento propio de nuestra historia de vida por lo tanto la primera dignidad es esa elegir a nuestra gente con convicción el cambio lo vamos a provocar nosotros mismos no creamos que viene gente desde fuera a solucionar los problemas tenemos que recuperar la impronta de esta región que con mucho esfuerzo a costa del Estado logró construirse recordemos que el Estado no quería invertir no quería que haya aquí una región bueno fueron los colonos los que levantaron esta región y yo quiero recuperar esa impronta para ustedes para nosotros por la dignidad de nosotros trabajaremos en los temas de adulto mayor de diversificación de la matriz energética de los jóvenes de la educación son todos temas que vamos a trabajar en conjunto con ustedes pero la primera dignidad es elijamos a uno de los nuestros así que a votar el día el 19 de noviembre que es nuestra obligación es el día en que todos valemos lo mismo y ese es nuestro primer compromiso con la región muchas gracias muchas gracias por favor muchísimas gracias hemos llegado al final de este panel de conversación les agradezco muchísimo su presencia la disposición a conversar y por mi parte yo me despido y por supuesto los dejo invitados para el próximo viernes a las 8 de la tarde por supuesto a través de Radio Coyhaique y las pantallas de Canal 441 Rocco Televisión muchas gracias por su sintonía canal 4 presentado gracias 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 con la臣e gracias ¡Ah! ¡Dum! ¡Dum! ¡Ahhh! ¡Dum! ¡Dum!